El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que no fue él quien dijo que Sergio Fajardo Valderrama había violado la Ley 617 de 2000 y que haya duplicado la deuda pública del departamento. Fueron el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República los que certificaron que la gobernación de Fajardo Valderrama gastó más en funcionamiento de lo permitido por la ley. De igual manera, la Contraloría presentó un documento en el que se muestra que Antioquia debía someterse a un ajuste fiscal o de lo contrario el departamento bajaría de categoría. Tengo toda la certificación de la Contraloría General de la República, tanto la certificación que dice que nos tenemos que someter a un ajuste fiscal como la certificación que dice que cumplimos con el ajuste fiscal. Y esto no es subjetivo, lo que yo he dicho no es subjetivo, es un problema económico que se presentó a la Procuraduría General de la República. Yo también quiero decir con respeto que la Ley 617 dice muy claramente, quien gaste más en funcionamiento que lo permitido por la ley, viola la Ley 617. Yo creo que no tiene ninguna entidad la potestad de decir si violó o no la Ley 7. La potestad la tiene el Ministerio Hacienda y Contraloría General de la República, que fueron los que certificaron. Luis Pérez insistió en que por obligación de ley, todo gobernante que se posesione como alcalde o como gobernador tiene que dejar por escrito cómo recibe el departamento o el municipio. Por eso, cuando se posesionó, presentó un informe que mostró que la deuda del departamento se había triplicado durante los cuatro años de gobierno del ahora candidato a la Presidencia de la República, Sergio Fajardo Valderrama. Y seguramente a mí me va a pasar igual. Cuando yo termine, el que gane la gobernación va también a decirme cómo dejé la deuda, cuánto me gasté en funcionamiento, etc. Por eso, esto yo lo veo como una cosa sin trascendencia y es, digamos, un inventario de cómo se recibe un departamento. Luis Pérez recordó que también es cierto que el Departamento Nacional de Planeación certificó que Antioquia pasó del puesto 21 en el gobierno de Sergio Fajardo al puesto 8 en su gobierno, en desempeño fiscal.